En una mañana gris, el señor Pueblo se presentó ante el imponente edificio del señor Gobierno. Con voz firme, pero cargada de tristeza, el señor Pueblo dirigió sus palabras al líder. Señor Gobierno, ya han pasado más de medio siglo y nunca mis hijos, mis nietos, han tenido una estabilidad económica. Se sienten muy defraudados y cada día más de ellos se marchan para otros países buscando un mejor futuro para sus familias. Nuestras ciudades están destruidas, las calles rotas, hay mucha suciedad y abandono. Mis hijos no ven un futuro sostenible, a pesar de haber estudiado y trabajado duro. Con todo respeto, le pido que entregue el Gobierno, y nosotros, el pueblo soberano, determinaremos el mejor camino. El señor Gobierno, con expresión de cansancio, respondió. Yo, como Gobierno, he tratado de cumplir todas mis promesas, pero hay un poderoso enemigo que no me deja estabilizar al país. Dame cinco años más y prometo que, junto con todos mis amigos, tú, señor Pueblo, estarás muy contento. Lo siento mucho. Han pasado muchos años, entrega al Gobierno, que nosotros nos encargaremos de negociar con ese enemigo poderoso. Como pueblo soberano, así lo decreto. No, no, no. Yo, como señor Gobierno, no entregaré nada, y todo el que se oponga será encarcelado y destruido. ¿Yo soy el que manda? Entonces, ante tal abuso, me obliga usted a sacarlo a la fuerza. ¿Mañana se rompe el corojo? ¿Somos el pueblo soberano? Frente a estas últimas palabras, el señor Gobierno se retiró sin más, dejando una sombra de incertidumbre y una tensión latente en el aire.